Bueno, hoy es jueves, día 5 de marzo. Esto lo meteré para terminar algún vlog. Estoy vestida, he salido a trabajar a las 3, son las 6 de la tarde. Hoy ni me he echado la siesta un rato ni nada. Nos vamos a Ikea y bueno, aunque hoy iba a abrir un vlog, pero voy a cerrar, no sé si me voy a quedar corta para el anterior, así que voy a grabar un poquito para cerrar el otro. Que acabo de estar recogiendo, bueno, hace ya un rato antes de subir a arreglarme y demás, recogiendo la cocina y me acabo de acordar que esto se me ha acabado. Y os prometí en uno de los... ¡Uh! ¿Quién pita? Voy a abrir. ¿Sí? Un paquete para Daniel. Bueno, eso que os prometí en el último... Bueno, en el último no. Uno de los últimos vídeos de la pieza os prometí que yo esto ya llevaba muchos meses sin comprarlo. Que lo estaba haciendo casero, así que creo que mientras Dani se termina de vestir y baja, os lo voy a grabar aquí en la cocina en un ratito. Y ahora ya, pues, nos vamos. Así que nada, ya mañana viernes... ¡Qué bien! ¡Qué ganita! Aunque es verdad que las semanas se me pasan... Bueno, yo no he visto cosas igual, ¿eh? Yo no he visto cosas igual. Se me pasan que yo es que no me doy ni cuenta, pero ni cuenta. Mira que me levanto temprano y que estoy yo ahora al día de pie, ¿eh? Pero me levanto a las 6 de la mañana. Cuando quiero acordar son las 3. Estoy aquí en mi casa... Bueno, son las 3, estoy saliendo de trabajar. El trabajo se me pasa rapidísimo. Y luego aquí en mi casa, como normalmente siempre me he dicho un rato la siesta, pues luego la tarde me cunde poco para todas las cosas que yo quiero hacer. Y bueno, la verdad que bien. Yo creo que bien, que las horas se pasen rápido en el trabajo es súper importante. Muy, muy importante. Así que nada, pues, no lo voy a cerrar aquí. Que lo voy a cerrar ahora después con Dani, que lleva mucho tiempo sin salir, que le voy a proponer una cosa que él no sabe nada. Pero les quiero proponer una cosa a ver qué nos contesta. Y hoy vamos a Ikea. Mirad quién tengo por aquí. Que lleva meses, meses sin salir en los vídeos, ¿eh? Desde los plomas de Navidad. ¿Te acuerdas o no? Sí. No es verdad, no salí y no salí. Salgo yo sola. Que bueno, pues eso, vamos a Ikea. Estamos saliendo ahora de Guadalajara, tenemos que salir un poquito antes. Pero bueno, Ikea creo que cierra las 10, ¿no? Llevamos por aquí unos cuadros para descambiar, que compró Dani hace ya algún tiempo y al final no lo hemos utilizado. Y bueno, pues esta visita a Ikea... ¿A qué Ikea vamos ahí, Dani? No, en el de San Sebastián de los Reyes. Vale, pues a Don Sebastián. Es porque mi madre me encargó un mueble para el cuarto de baño. Que quería un mueble como el que veis en mi cuarto de baño. Que es... Bueno, normalmente la gente lo pone para encima del váter. Pero yo lo tengo puesto encima del... Lo diré. Del bidet. Encima del bidet lo tengo yo puesto. Que lo tengo detrás de la puerta. Y... Ahora veremos si lo hay en Ikea o no lo hay. Porque en la página web, yo creo que lo han quitado. Y eso que tiene... Ese mismo modelo de mueble tiene más cosas a juego. Pero no lo hemos encontrado. Es exactamente. No lo hemos encontrado en la página web. Hemos visto un modelo parecido. Pero en blanco. Y creo que no es madera. Creo que es plástico. Pero bueno, ahora lo veremos allí. Y para eso es la visita. Aparte de que ya vamos a descargarlo... Vamos a descargar los cuadros. Y alguna cosa picaré. Por allí. Que llevo muchísimo, muchísimo tiempo sin ir a Ikea. Ya estamos en Ikea. Estamos... Esperando para devolver. Antes de entrar. Porque si no tienes que cargar con todo. Todo recorrido. Pero... ¿A las 10 y media o a las 10 y media? No, a las 10 y media no creo. Vamos a mirar, son las 8. Lo bueno es que parece que no hay demasiada gente. Está el Ikea para nosotros. Solo. Lo nunca ha visto, ¿eh, Dani? ¿Cuándo has visto un Ikea así? De vacío. Hay que venir a partir de las 8. A partir de las 8, ¿no? A partir de las 8 de la tarde que venís. Señora mía, mirad que esta es... Le he dicho a Dani que es la cocina de mis sueños. Y ahora lo voy a enseñar a la que le gusta a Dani. No te rías, Dani, que cada uno tiene su gusto. Lo voy a enseñar a la que le gusta a Dani. Totalmente distinta. Bueno, Dani, esta. Esta. No, que sea la de mis sueños. No, que sea la de mis sueños. La que más me gusta de aquí. No te gusta de aquí. Que es color como verde, ¿no? Sí. Verde y esto negro. Hombre, sea tampoco es. Pero a mí me gusta una cocina más clarita. Un tono más claro. Aquí es que te lo ponen todo tan bonito. Que todo está bonito. Bueno, pues ya me han salido del Ikea. Me ha dado pena no habernos ido antes. Porque a mí me gusta pararme mucho. A Dani le ha venido bien porque así hemos estado menos rato. Dos horitas no más. Dos horitas, pero es muy poco. Menos de dos. Bueno, sí, dos horas hemos estado. Pero es que el recorrido es muy largo. Me gusta pararme. Me gusta todo. Es un problema. Y bueno, ya os enseñaré lo que hemos comprado. Pero bueno, básicamente íbamos por el mueble de mi madre. Que también lo llevamos. Una compañía de trabajo que al final me había encargado también una balda. Y... Y para nosotros que hemos comprado unas cuantas de cosas. Para casa, un par de ellas, otras. Nada, ya son casi las 10 de la noche, ¿no? Por 10 menos 20. Sí, 10 menos 20. Vamos a cenar ya en la calle porque... Porque ya es tarde y vamos a llegar a la casa haciendo cena y todo. Así que vamos de camino para Guadalajara y ya vamos a cenar en cualquier sitio. Que por cierto... Yo os quería... Bueno, Dani tampoco lo sabe. Pero que Dani no me va a querer acompañar, ¿no Dani? En un reto. Aunque le dije hace poco que íbamos a hacer un reto y me dijo que sí. Un reto no, bueno, sí. De esto que hay así de gracioso. Y me dijo que sí. Que al final... ¿Te acuerdas que me dijiste lo vamos a grabar y al final no lo grabamos? Pero ahora ha salido un... Bueno, tú lo estás escuchando igual que ellos. Que tú no lo sabes. Porque claro, Dani no ve tanto YouTube como yo. Este tipo de cosas. Bueno, resulta que ahora hay un reto que hacen. Instagram ha sacado un filtro de Mercadona. ¿Sabes? De esto que te pones en las historias. Y te sale arriba el producto de Mercadona que supuestamente eres. ¿Sabes? Pues ahora ha salido un reto que es 24 horas comiendo con lo que el filtro de Mercadona te diga. Entonces la gente lo que hace es que se graba durante las 24 horas todas las comidas. Y bueno, yo he visto retos que son súper graciosos. Retos de muchas clases, ¿no? Hay quien hace... Que sería por ejemplo mi caso. Porque yo no tengo un Mercadona cerca. Yo tengo que ir a Guadalajara a comprar. Y yo no puedo estar por ejemplo bajando para comprar desayuno. Bajando para comprar el almuerzo. Yendo para comprar todas las comidas. Pero quien lo tiene cerca sí lo hace así, ¿sabes? Bueno, yo no lo sé. El caso es que es un reto súper gracioso. Que claro, tienes que comer. Hay gente que le sale para desayunar una pizza. Y se come una pizza para desayunar. Y los cereales le salen para almuerzo. Y los ve almorzando los cereales. Es 24 horas. Y luego tú te pones la norma que quieras, ¿sabes? Hay quien se pone un comodín, por ejemplo. O por si yo que sé. Imagínate que te toca unas patatas bravas para desayuno. O arcachofas. O arcachofas, lo que sea. O sea, pues tienes un comodín. Pero claro, tienes un comodín durante todo el día. Luego si para la noche te toca, yo que sé. La cosa es que para desayuno es un producto. Depende. Por ejemplo, si te toca pan. Pues puedes hacer otro producto para hacerte un bocadillo. Pero tú imagínate que el producto siguiente que te toca es un bote de tomate. Podrías que hacer un bocadillo con un bote de tomate. Solo sea un bocadillo de tomate frito. Cosas así raras. Y a mí me gustaría hacerlo. Pero claro, yo tendría que hacerlo en un fin de semana. Sábado o domingo. Y por ejemplo, el viernes, grabarme del tirón todos los filtros, ¿no? Porque para el almuerzo y para la cena son dos productos, ¿sabes? Para que se suponen que son las comidas más contundentes, pues son dos productos. Y entonces yo, por ejemplo, pues me haría los filtros o el sábado por la mañana o durante el sábado. Si hago el reto el domingo o el viernes para hacerlo el sábado. Y compraría todo del tirón. Aunque a vosotros yo el vídeo os lo montaría con los stories que me van saliendo en el momento. Y la comida comiéndome lo que me haya tocado. ¿Qué os parece? Está guay, ¿no, Dani? Ese reto es que digo, me cago en la mano. Estoy harta de ver el reto con la fecha de vídeos que hago yo de Mercadona. Y no voy a hacer el reto de 24 horas comiendo lo que el filtro de Mercadona diga. Y la verdad es que yo los que he visto están súper graciosos. Hombre, en casa con la mano de Mercadona, pero es que la cosa es que tú tienes que comprar lo que el filtro te diga. Si te salen estas galletas o estos cereales y no los tienes, pues tienes que ir a comprarlo. Que es gracioso porque hay gente que es que de verdad va a comprarte a la cosa que le va saliendo. Y los ves pasando por la cinta, pues ahora las patatas bravas, luego una bolsa de damame para almuerzo, que también toca a lo mejor el damame. Yo que sé, muy gracioso. ¿Tú te animarías a hacerlo conmigo, Dani? Yo sí. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te grabarías durante todo el día y todo? Viendo lo que no... O sea, tú tienes que grabar también el filtro porque sería hacerlo doble. Por ejemplo, vamos a almorzar. En vez de almorzar... Ya está. ¿Sí? En vez de almorzar, por ejemplo, lo mismo los dos, ¿no? Pues cada uno haría el filtro de dos productos. Y cada uno se tiene que comer sus dos productos que la yo tocó. ¿Sabes? Y bueno, ya estableceremos las reglas, ¿no? Las normas. Un comodín... Ay, ¿quién hace? Pues venga. Un comodín para cada comida, por ejemplo. ¿Sabes? Porque imagínate, si me toca mi par de desayunos, una pizza no está ni tan mal, ¿verdad? ¿Eh? Par de desayunos. Yo no soy capaz de comerte una pizza para desayunos. Pero... Y si me tocan cereales para cenar, vamos, a mí me han dado la vida. O... Pero tú imagínate que te toca un bote de judía verde para desayunar, Dani. Madre mía. Para tirarse de los pelos. Te borré todo en el momento. Para tirarse de los pelos. Entonces, hay quien se pone, pues, un comodín en cada comida, ¿sabes? Bueno, para desayunos, otro para el almuerzo, para la merienda y para la cena. Que serían cuatro comidas en total. Así que, bueno, pues nada, ya lo pensaremos. Dani se anima a hacerlo conmigo, así que... Seguramente tiene que ser un fin de semana. Este ya es muy precipitado. Estamos a viernes y... No, 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 el fin de semana es complicado. Bueno, pero el fin de semana que viene sí que lo podríamos hacer. Tiene que ser el fin de semana porque, claro, es cuando estamos en la casa y puede ir a hacer... Hay que grabarse tortillas. Bueno, pues... Pues nada, ya me contaré, ya veis qué os parece. Pues mira... KFC. Que llevamos muchísimo sin venir. Nos vamos a dar gustas hoy.